Este domingo en Paisandú llegará a su final, la 13ª Copa Nacional de Fútbol Femenino. Torneo declarado de interés ministerial por el Ministerio de Turismo y Deporte. Segunda final declarada de interés del organismo por parte del Congreso de Intendentes. Unión recibirá a Arachanas, en el Parque Artigas, Sanducero. Belén Clavijo será quien impartirá justicia. De Colonia Interior, asistida por Silvia Mesa, de Maldonado Capital, y Jimena Vique, de Soriano Capital. Andrea Montenegro será el cuarto árbitro de Canelones Interior. La llave final se define por mejor puntaje. Si finalizado el segundo encuentro, culmina igualados. Se juega un tiempo extra, a larga de 30 minutos, con cambio de vallas a los 15 minutos. De persistir la igualdad, se ejecutarán penales Sistema FIFA. ¡Gracias!